Y esta es la música de Baby Sur Y así comenzamos con el baile en esta noche Si tengo con las manos arriba y las manos arriba Hey, 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 hey Y esto es Coco, 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 Cumbia ¿Dónde es el baile? La música ya está tocando en el bar Súbele un poquito más Me gusta cuando te me frecas despacio Todo lo que tú me das Me gusta de los velas y tus caderas Súbele un poquito más La llena que me sabe son carburenas Súbele un poquito más Súbele para sentir ese ritmo Súbele para bailar Súbele para bailar mamacita Súbele un poquito más Súbele que ya se puso caliente Súbele para bailar A ese ritmo que le gusta a mi gente Súbele un poquito más ¡Súbele para bailar mamacita! 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 Súbele un poquito más ¡Súbele para bailar mamacita! ¡Súblele que ya se puso caliente! desde Moncloa, Monclobín. Y vamos a comenzar la melodía, vamos a comenzar la melodía del estudio por ahí para toda la que hay de bonita que nos está acompañando en esa noche en el parque de rodeos. ¡El grito de las chicas que se vinieron solteras! ¡Sí, a los palabénes! Y que se van a ir comprometidas. ¡Esta es la cumbia de mi compadre Freddy, suéltala! ¡Pa' bailar y gozar y bailar y bailar y gozar y bailar y gozar! Yo le digo a mi muchacha, no me vas dando, no me vas dando, la que me está mirando, me estás mirando, me estás mirando, me estás mirando. Vuelen son las cadenas, salir andando, salir andando, pero no me haces caso, sigues peleando, sigues peleando, sigues peleando. La licuadora, la licuadora, la licuadora, la licuadora Cintura, citura, 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 cositas ricas La cumbia Ay, ay, ay Yo le digo a mi muchacha No me va gustando, no me va gustando La gente te está mirando Que estás mirando, que estás mirando Mueve mucho las caderas Salir andando, salir andando Mueve mucho las caderas Salir andando, salir andando Pero no, no me haces caso Sigues peleando, sigues peleando Pero no, no me haces caso Sigues peleando, sigues peleando La licuadora, la licuadora, la licuadora La licuadora, la licuadora La licuadora, la licuadora La licuadora, la licuadora La licuadora, la licuadora, la licuadora, la licuadora La licuadora, la licuadora, la licuadora